Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Ha pasado una semana desde el vídeo anterior y es que ahora la verdad es que tampoco tengo mucho que hacer en la vuelta todavía pero durante la semana he estado haciendo varias cosillas que he estado grabando y que ahora os voy a ir enseñando para que lo veáis Antes de nada voy a enseñaros los semilleros que puse la semana pasada que os dije, yo creo que para el fin de semana que viene ya habrán empezado a salir pues sí, han empezado a salir así que os lo voy a enseñar lo primero y luego ya os voy contando qué es lo que he estado haciendo durante toda la semana Bueno, si os acordáis puse aquí unos semilleros de lechuga que ya veis cómo están y han empezado a sacar todos la primera hoja verdadera así que la verdad es que las lechugas han salido bastante bien las tengo aquí dentro todavía porque son muy chiquitinas teóricamente hay que trasplantarlas cuando tengan unos 8 o 10 centímetros así que aún les queda pero bueno, poco a poco van creciendo y luego aquí puse las semillas de cale pero de estas solo ha salido una esta de aquí adelante puse tres y solo ha salido esta así que nada, habrá que seguir esperando a ver si sale algo más o no ya veremos a ver y luego el haba que tenía puesto aquí que ya no está en la maceta es porque ya la tengo plantada afuera que luego os voy a enseñar cómo está y bueno, ahora que ya habéis visto cómo están los semilleros os voy a contar un poco lo que he estado haciendo esta semana a principio de semana volví a probar a hacer el pan de leche ese que hago de vez en cuando y esta vez ya lo he hecho bien porque la vez anterior me ligué decidí que estaba haciendo un bezcocho en vez de un pan y mezclé los ingredientes como me pareció bien y claro, no salió bien pero esta vez ya sí que lo he hecho bien por fin de todas formas me he apuntado la receta en un cuaderno que tengo de recetas porque si no al final se me olvida de una vez para otra y cada vez lo hago de una forma pero bueno, esta vez la verdad es que ha salido bastante bien así que lo he hecho bien como se me pusieron y ahora sino ya y ¡Gracias! Bueno, pues es hora de ponernos con el huerto y quitaré a todas las plantas de guindilla, de pimiento, de tomate, todas estas plantas que tengo aquí medio muertas, ya no están produciendo nada, así que aunque en otros sitios no hace suficiente frío como para quitarlo y todavía están en producción, aquí ya ha terminado la producción porque empezaron muy pronto, así que pues nada, vamos a quitarlo todo y ya voy a dejar todo organizado con las macetas definitivas para la huerta de otoño-invierno, que vamos a ir montando poco a poco. Mirad, así es como va el perejil ahora mismo, que bueno no está mal, esta planta de pimiento que la voy a quitar obviamente porque está ya muerta, los rabanitos que bueno poco a poco van creciendo, sí que es verdad que tienen algún bichillo, pero bueno los voy a fumigar y a ver si conseguimos que salgan bien y nada, pues las tomateras, los pimientos y las guindillas, todo esto, vamos a quitarlo ahora todo. vamos a quitarlo ahora todo, vamos a quitarlo ahora todo. y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues hala, ya está todo quitado, todas las plantas Así es como ha quedado al final con todas las macetas ya preparadas Algunas las tengo sin llenar todavía porque de momento no las voy a plantar Entonces ya cuando vaya a plantarlo ya las llenaré Pero así es como ha quedado todo ordenado Y voy a poner estas pegatinas anti mosquitos, estas trampas cromáticas Que ya sabéis que he usado dentro muchas veces Y he leído que también pueden ser útiles para la mosca blanca Así que como tenemos un poco de mosca blanca pues vamos a ver si acabamos con ella así Porque es que si os fijáis, veis cuando muevo la planta salen volando Entonces pues voy a poner la trampa a ver si consigo que las que haya y resistan el insecticida Pues se peguen aquí y ya está Y bueno si no las habéis visto nunca pues esa parte de arriba tiene pegamento Entonces ahí se pegan los mosquitos y simplemente pues de pinchar en la maceta y ya está Y voy a aprovechar y voy a poner otra aquí en el perejil que también he visto que sale algo de algún mosquitillo Y bueno pues ya que estoy le pongo una aquí y a ver si conseguimos controlar la plaga antes de que sea peor Unos días más tarde el haba que tenía en la maceta ya se había hecho grande Tenía unos 10-12 centímetros así que ya decidí plantarlo fuera en la maceta en la que ya iba a crecer toda la temporada Y lo que he hecho también es poner otras habas a remojo 24 horas y las he plantado también porque es una maceta muy grande Entonces voy a poner tres plantas Entonces esa planta la primera que puse y que está ya más grande las otras todavía no han empezado a salir Pero bueno ya lo tengo plantado así que os lo voy a enseñar Y ya me pongo también a plantar las patatas que ya os comenté me parece hace unos vídeos que tenía unas patatas terminando en una bolsa de papel Tienen ya todas un poco de raíz así que ya las voy a plantar en el saco de cultivo en el que he estado plantando las otras veces Así que eso vamos a hacer eso y ya os enseño como está ahora mismo la huerta Bueno vamos a plantar las patatas, mirad las he tenido aquí yo creo que llevan un par de meses Aquí en esta bolsa y ahora cuando las saque ya veréis bien como están todas brotadas Así que vamos a ponerlas en el saco de cultivo de siembra que tengo ahí fuera Bueno por lo que he leído Me he informado esta vez bien Y dice que se planten con los brotes hacia arriba Mirad, veis como está Así que bueno este es el saco que tengo Y esta vez voy a poner tres La otra vez puse cuatro y no salió bien Así que voy a poner tres Voy a poner una ahí En algunos sitios he leído que no hace falta ponerla entera Pero en otros he leído que sí Así que yo las voy a poner enteras Ahí voy a poner la otra Y aquí voy a poner la tercera Ahí quedan las tres y ahora dice que lo entierra Y aquí voy a poner la tercera Oh mira Ahora dice que lo entierre unos ocho centímetros Así que eso es lo que vamos a hacer Vamos a empezar a echar tierra Vale Yo creo que así está bien Y cuando brote Pues Y tenga unos diez o diez centímetros La volveremos a rellenar de tierra Hasta arriba Y lo que voy a hacer es ponerlas aquí En su sitio de siempre Y voy a regarlas Y bueno Os voy a enseñar Cómo está ahora La terraza Ya con la última actualización Aquí están las patatas que acabo de plantar Esta es la plantita de fresa Que de momento sigue viva Es la única que ha sobrevivido Así que ahí está El perejil Como veis ha crecido un montón Ha crecido bastante Sí que tiene manchitas Porque ha tenido mosca blanca Y he tenido que Pero bueno Tiene alguna hojita Que ya está empezando a salir limpia Esta está bastante limpia también Y bueno Parece que Algo va creciendo Por lo menos parece que crece mejor Que en la maceta Y con las hojas así más grandes Así que bueno Vamos a dejarlo ahí Que vaya creciendo A ver qué tal sale Las zanahorias Que bueno Saqué la mitad Y La del resto Y el resto las tengo aquí Que siguen creciendo Esta parece que es la más grande Y esta Parece que también está creciendo un poquito más Las otras son chiquitinas Pero bueno Ya la siguiente vez que las cultivo Las voy a cultivar en una maceta grande De estas A ver si así salen un poquito mejor Los rabanitos Pues ahí van Creciendo poco a poco Todavía me queda yo creo Aclarar un poco más Pero bueno Voy a esperar a ver Que sigan creciendo Parece que desde que lo fumigué Pues va un poco mejor No sale Cuando mueves así Ya casi no sale mosca blanca De hecho alguna que sale Se pega ahí Y ya está Así que bueno No va mal Veremos a ver Qué tal salen Y luego aquí tengo Lava Que esta es la primera Que puse a germinar Para ver si germinaban o no Que ya veis lo grande que está Va a tener un montón de hojitas por aquí Y aquí están las otras dos Que esas todavía no han empezado a germinar Pero bueno Esta maceta es bastante grande Entonces yo creo que van a tener espacio suficiente Y ya os digo Cuando baje un poquito el calor Será cuando ya empiece a plantar El resto de las cosas Que quiero plantar Con los guisantes Las judías Las espinacas Todo eso De aquí yo creo que a un par de semanas O tres Que baje un poco el calor Será ya cuando lo plante De momento Ahí está Y nada Tengo ya La terraza organizada Con Cómo van a estar las macetas Aunque esa jardinera No estará ahí encima Pero bueno Ahora de momento está ahí Para que le dé un poquito más de luz Y ya está Así estamos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Eso es todo lo que he estado haciendo esta semana Con bastantes cosillas Aunque cada una suelta No me daba para un vídeo entero Así que he decidido Contároslo todo En el vídeo de hoy domingo Espero que os haya gustado No os olvidéis de suscribiros Si queréis seguir Como va La huerta de otoño-invierno Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!